cómo están mis amigos mira aquí les presento otra manera de hacer la caja de décadas en esta oportunidad he hecho solo dos décadas unas con resistencia de 1 ohmio y otras con resistencia de 10 ohmios antes de continuar no te olvides suscribirte en darle like a la campanita compartir comentar recuerden que esto me sirve a mí para yo seguir haciendo más vídeos bien ahí tengo todas las resistencias en corto o sea el switch hace un corto en la resistencia luego en la resistencia de cero aquí tengo la resistencia de 1 entonces cuando la pongo aparece un ohmio cada vez que abro el switch se va agregando un ohmio al valor de la resistencia total mire estas son las de un ohmio entonces aquí se ven llegamos hasta 10 ohmios y en este lado tengo una caja de décadas con resistencias de 10 ohmios lo que quiere decir que cada vez que yo ahora el switch se van a agregar 10 ohmios a la resistencia total de esa manera podemos tener obviamente una resistencia muy precisa para nuestro ejercicio para la aplicación que necesitamos experimentar y puede ir agregando valores de resistencia en funciones de 1 de 10 bueno de 100 de 1000 de lo que necesitemos inclusive voy a hacer uno con resistencia de punto 1 ohmio porque también se requieren ese tipo de resistencias en algunas prácticas de esa manera pues gracias obviamente a la ventaja de tener un simulador online como stinker cat tenemos muchos elementos para poder practicar para poder aprender estas cajas de décadas en laboratorio son supremamente costosas aquí la podemos construir la podemos tener para experimentar y para probar ahí les dejo la inquietud para que puedan trabajar practicar para que podamos aprender ese es el objetivo de mi canal obviamente le solicito le pido la colaboración a aquellas personas que así lo deseen de que colaborarme con la suscripción con un like con un comentario con compartir para que obviamente mi canal pueda seguir creciendo y yo siga subiendo este tipo de vídeos muchísimas gracias hasta luego